Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Muchas memorias en Mexicali, por la justa cierrando de París, mesa reservada con bucanas junto a unas damas. Avenidas de la finiquera, con las plebillas pura loquera, si marca el trabajo no me rago sea cuando sea. Aquí a la orden, listos pa'l desorden, preferir la vida peligrosa siempre desde joven, ganando dinero. Poder y respeto, seguiré chameando hasta ser jefe en mi último deseo. La educación de escuela y de calle, gente avanzada es mi detalle, aprecia a San Judas que me cuida a mí, a mi gente. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma, si me han apoyado no me olvido, lo traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Aquí a la orden, listos pa'l desorden, preferiré la vida peligrosa siempre desde joven, ganando dinero, poder y respeto, seguiré chameando hasta ser jefe en mi último deseo. Gracias. 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 Gracias.